¡Suscríbete al canal! 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 Y atrás la vamos a pasar mejor Y ahora es mi calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor La música suena bastante bien No pienso quedarme otra vez sin hablar ¿Qué tiene de malo perder la razón? Lo hago bien Estoy en tus manos No quiero salir Te pido que aprietes Me vas a sentir No hace mal Si quieres subime Móstrame otro lugar Sin dudar te diré Llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos me vas No queda nada Tocame y sobran las palabras Voy 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 a vos Si vos te vas No queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Voy a vos Si quieres subime Móstrame otro lugar Sin dudar Sin dudar te diré Llévame a otro lugar Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas No queda nada Tocame y sobran las palabras Voy Voy a vos Voy a vos Si vos te vas Si se haceстаточно Y sobran las palabras Me sufrirás Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Si quieres Subirme Móstrame otro lugar Sin dudar te diré Llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy Voy a voy Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a voy 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 No puedo verme llorar, quisiera solo gritar Como ayer, como cae un tan sol Y sé que no está, me duele como un dios La ciudad, quisiera verla llorar Quisiera verla reír, como ayer En el frío del mar, la tarde a buscar Tratando de llegar hasta el fin No puedo verme llorar, quisiera solo gritar 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 Gracias por ver el video. Llévame a la actuación, espero que te vuelva a ver, ya no puedo evitar esta sensación de soledad. Si así es como ves, yo me iré muy, muy lejos. Si así es como lo ves, solamente te pido algo. Déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que me usaba bien. A veces buscas, a veces ganas y otras perdés. Entonces quieres ver una luz en la noche buscando una razón para un corazón hecho pedazos. Déjame, déjame que yo pruebe tu miel. Déjame, déjame que te toque otra vez. Déjame, déjame que te toque otra vez. Es tan duro, no simules piedad Tengo mis ojos encima tuyo, solo pediré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que sufre de tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel 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 Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Y en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿tienes? No ganaré más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual Te agarra mi frac Este noche muy siempre dice quiero y ya está No puedo parar Ya no aguanto más Me siento imparable con tu parte de atrás Si te da igual Date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor La música suena bastante bien No pienso quedarme otra vez sin hablar ¿Qué tiene de malo perder la razón? No, lo hago bien Estoy en tus manos, no quiero salir Te pido que aprietes, me vas a sentir No hace mal Si quieres subime, mustrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos me vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy, voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Si quieres subime, mustrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame a otro lugar Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy, voy a vos Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Subime, mustrame, mustrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy, voy a vos Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Voy a vos Si te muero, si te muero, si te muero, si te muero, si me muero. Se inunda mi voz como algo casual En justo su cuerpo que ya no está Presiento un adiós como una flor Que se seca mal de tanto esperar Y en este fuego yo la buscaré Pensando en las barrias sobre mi piel Me dará un traidor Devólvemela Mientras ya no sabe ¿Qué me puede hacer? Beberé por mi amor Beberé en su amor La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratándome de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Si el viento cayó Tendrá una razón Todo lo que lleva No vuelve más En un rayo de amor En olas de dolor Donde más se quema El corazón Y en esta prisión Yo me moriré Dejando las malas En la pared Verán un traidor Devólvemela Ella ya no sabe ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede hacer? Me veré por mi amor Me veré en su amor La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Pasará sin pasar ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Beberé por mi amor Me veré en su amor Me veré en su amor La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La sangre a buscar Tratando de llegar Hasta el fin Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Como ayer Como cae un tan sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar No estaré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar ¡Suscríbete al canal! 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 Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos